Hola, hola de nuevo, seguimos con la lección número 9, 8 nuevos ejercicios donde vamos a seguir practicando todo lo que hemos visto hasta ahora y en esta nueva lección vamos a tener una amiga nueva que es la nota LA como todos sabemos ya, en el segundo espacio de nuestra pentagrama, el segundo espacio, está la nota LA la segunda línea es la nota SOL, la nota superior es la nota LA en esta nueva lección vamos a seguir practicando lo que ya hemos visto anteriormente, como son las negras, las blancas, los silencios de negras, silencio de blanca las corcheas, las notas DO, MI, SOL y la nueva que aparece, la nota LA esta lección no me va a enrollar mucho ya que es prácticamente repetir las lecciones anteriores por lo tanto vamos a ir al lío aquí como vemos en el vídeo vamos a trabajar a 70 y el primer ejercicio, clave SOL, 2 por 4 vemos que en el segundo espacio está la nueva nota LA, 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 LA MI SOL, MI SOL, DO MI SOL, SOL LA, SOL LA por lo tanto no me entretengo más y vamos le doy el tono y empezamos 1, 2 muy bien tened en cuenta la nota LA está en el segundo espacio por encima del SOL que está en la segunda línea así que vamos a repetir este mismo ejercicio 1, 2 vemos la diferencia a la hora de entonar del LA al SOL muy bien seguro que este primer ejercicio te ha resultado facilito este primer ejercicio te ha resultado facilito así que vamos con el segundo ejercicio lo mismo, observamos, clave SOL, 2 por 4 y vemos que este ejercicio emplea las mismas notas SOL, MI, SOL, DO y la nueva amiga LA trae el tono y empezamos 1, 2 muy bien acuérdate de alargar esta nota y estas notas también van un poquito más largas que normalmente las acortamos te recuerdo que el 2 por 4 para la hora de solfear primero abajo y luego arriba repetimos el ejercicio número 2 1, 2 sencillito ¿verdad? este ejercicio quizás es más sencillito que el número 1 pero bueno, eso es porque también ya vas cogiendo lo que es la medida de las corcheas y bueno, la nota LA ya la conocemos ejercicio número 3 clave SOL 2 por 4 comprobamos otra vez estamos trabajando SOL, MI, SOL, LA SOL, LA este quizás es más fácil que el anterior seguro que sí vamos te doy el tono cuento 2 y empiezas 1, 2 repetimos el ejercicio número 3 1, 2 muy bien seguramente ahora lo hayas hecho perfecto bueno, pues seguimos con el ejercicio número 4 clave SOL 3 por 4 te recuerdo abajo a la derecha y arriba muy bien miramos un poco el ejercicio por encima MI, SOL, LA SOL, DO tenemos aquí las dos silencios de negras cuidado con este salto si te hace falta leerlo antes de de ponerte el audio para el vídeo y bueno comenzamos esta vez te cuento 3 y empiezas 1, 2 3 realmente esta es la parte más difícil del ejercicio así que si tienes que detener el vídeo para poderlo hacer a menor velocidad hazlo y luego lo haces a la velocidad del vídeo muy bien repetimos el ejercicio número 4 cuento 3 1, 2 3 muy bien seguramente ahora ya te ha salido mejor este compás pues nada ejercicio número 5 como veis vamos muy rápido porque simplemente repetir lo que hemos visto anteriormente y bueno voy a decir que en las negras estas que tenemos un silencio atrás cuidado a la hora de acortar y que cojas aire siempre en las notas más largas en los silencios y en las notas más largas ¿vale? poco a poco irás viendo donde se coge el aire porque eso lo hace en la práctica vamos a ejercicio número 5 clave SOL 3x4 leemos un poco por encima vemos que aquí ya hay un poco más de movimiento de notas por lo tanto igual tienes que pausar el vídeo y hacerlo a una velocidad más lenta antes de poderlo hacer con el audio del vídeo te cuento te cuento 3 y empezamos 1 2 3 muy bien aquí ya había un poquito más de movimiento quizá te haya costado un poquito pero bueno esto es repetir las veces que te hagan falta para que te salga correctamente repetimos el ejercicio te doy el tono y empezamos 1 2 3 vale seguramente ya te ha salido bastante bastante mejor si no como te digo descargate la partitura de la descripción del vídeo y poco a poco a tu velocidad vas haciendo este ejercicio poco a poco 2 2 2 2 3 3 3 3 4 clave sol 4 4 4 4 recordamos abajo a la izquierda a la derecha y arriba repito abajo a la izquierda a la derecha y arriba veamos el ejercicio vemos que aquí sigue habiendo bastante movimiento por lo tanto es un ejercicio que va a ser un poquito más complicado que los primeros que hemos visto pero evidentemente vamos a ir complicando un poquito más la cosa porque cada vez vamos cogiendo más nivel así que ánimo que vas por el buen camino y poco a poco iremos mejorando ejercicio número 6 te doy el tono cuento 4 y empiezas 1, 2, 3 y entiendo que aquí has fallado si es así es normal porque son notas que dan mucho salto y entre que llevamos la mano, pensamos la medida de las corcheas y vemos cuál es cada nota pues seguramente te hayas confundido si no te has confundido y la has hecho a la primera es que estás trabajando perfectamente y si te has confundido es normal porque se va complicando como te digo repite este ejercicio tantas veces como sea necesario para ir cogiendo estos saltos y ya se te vayan quedando todas estas notas mi, sol, la, do, mi la, sol, mi, do la, sol, mi, do, do vale, repetimos este ejercicio 1, 2, 3 y vale, perfecto bueno, pues seguimos con el ejercicio número 7 ejercicio número 7 como vemos es un ejercicio de 4x4 clave de sol aquí hay movimiento aquí también pero bueno relativamente parece más parece más sencillo que el anterior pero bueno cada ejercicio es diferente y hay que practicar un poquito de todo así que bueno te voy a ir el tono recuerda que esa primera nota es la y vamos cuento 4 y empiezas 1, 2, 3 y vale aquí sí que es corta esta nota normalmente cuando hacemos una negra delante de un silencio por ejemplo esta solemos acortarla pero no esta es alargarla un poquito más hasta que llegue el silencio y aquí sí que es cortita porque es medio medio tiempo y este otro medio vale mi, do, 1 mi, do, 1 vale venga repetimos el ejercicio cuento 4 y empezamos 1, 2, 3 y muy bien perfecto ya se nos va quedando bastante lo que es la medida de la corchea y la mano del 4x4 ya seguramente fluya bastante bien vale pues vamos con el último ejercicio ejercicio número 8 clave sol 4x4 recordamos que son dos líneas 8 compases y empezamos 1, 2, 3 y 2, 3 8 compases 1, 2, 3 sencillito do, mi, uno mi, sol, uno y este se ve muy muy intuitivo y yo creo que es más sencillo que alguno de por aquí arriba repetimos el ejercicio número ocho cuento cuatro un, dos, tres, y pues muy bien con esto ya hemos acabado esta lección la lección que se va complicando un poquito más y donde hemos aprendido una nueva nota pues la nota la, entonces te aconsejo que repitas esta lección si te hace falta parando el vídeo o descargándote la partitura y trabajando a tu velocidad porque ya va siendo una partitura que se va complicando un poquito más, hay bastante movimiento ya de notas con diferentes notas, por lo tanto quizá la velocidad de 70 todavía te resulta un pelín rápida y si no es así pues nada, decirte que vas por el buen camino y que que enhorabuena nada, y con esto ya acabo y nos vemos en la próxima lección adiós